¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reventa Rubén. Estamos en la página web de Alcalá Designs y estamos en un vídeo promocional, sponsorizado, vamos a llamarlo así porque la gente lo entiende más. Pero, antes de nada, ¿cuáles han sido las normas de esta esponsorización? Entre comillas, porque, uno, las normas es que yo no me llevo nada, ni dinero, ni ventas de dinero parcial de las ventas que se produjan con mi código. Y digo, no me llevo nada, se hace totalmente gratuito porque, sí, me da igual. Bueno, me han pagado un café mientras hablábamos la charla de cómo funcionaba y, bueno, pues, oye, en persona nos hemos conocido y ha surgido esto, ¿vale? Lo que sí os lleváis vosotros es el código descuento que tengo en la descripción del vídeo y ahí pues tenéis un 10% de descuento. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Ya algo vosotros pues tenéis y yo pues me da igual ganar dinero con esto. Así que ya sabéis que mi canal de YouTube no es un canal de que dé mucho dinero. Entonces, la esponsorización de este vídeo básicamente es en la página web es, bueno, es.alca-designs.com. Os la dejo también en el enlace en la descripción. Y, básicamente, pues es una modificación o mejora, más bien, de la palanca de gases TWCS de Trussmaster. Esta que tengo aquí, que ya habéis visto que hice una review hace poco en el canal. Claro, aproveché que la tenía e hice una review. Es una palanca muy usada esta. Entonces, no he podido probarla de nuevo, estando en estado nuevo, me refiero, ¿no? De fábrica. La gente, por lo visto, se queja mucho de que el movimiento de la palanca de gases, ahora está todo instalado, pero hace esos sonidos, el movimiento de la palanca de gases es como a golpes, ¿no? ¿Por qué? Porque está como muy pegajoso. La grasa que lleve o los rodamientos que lleva, pues no son los ideales. Es una palanca de gases muy barata para lo que son estas cosas. Entonces, no esperemos que encima sea súper suave todo, súper bien lubricado, las medidas perfectas para que no haya rozaduras. Bueno, es lo que es y ya está. La gente, pues, se queja de eso, ¿no? Pero es una muy buena opción. Y si le añades esta modificación, que tienes dos modificaciones. La que es ponerlos y le detén los frenos, ¿no? Para decir, ah, pues hasta aquí tengo la postcombustión y aquí ya, pues, yo qué sé, idle o 100% de motor, donde tú quieras. O 50%, pues a ver qué es este de aquí. El siguiente 100% de motor y el siguiente es postcombustión a la mitad y el siguiente ya es postcombustión máxima, como tú lo coloques, ¿vale? Y luego tenemos, pues, este deslizador, esta plataforma que sustituye a los rodamientos antiguos, pues, por uno que van, pues, una fricción mucho mejor, más suave, ¿vale? Yo he probado los rodamientos viejos, pero muy gastados, con lo cual, al estar tan gastados, tiene más holgura hasta, y ya le había hecho pruebas de lubricante y tal. Entonces, pues, va bastante, iban bien, iban mejorable. Pues sí, porque con esto se ha mejorado un poco, ¿eh? Pero, que tenía mucho trabajo encima. Si te lo compras nuevo, pues, entiendo que está todo más rígido. Vale, ¿cuáles son las conclusiones de yo he estado probando un poquito esto? Lo he probado en DCS, con el F-18, con el F-16, que me sirve, como son del mismo fabricante, el F-18, el F-16, en DCS, ¿vale? En cualquier otro juego, pues, os sirve igual. Depende un poco ya del software que tengáis, la manera de configurarlo. En DCS, a mí me molesta un poco configurarlo en DCS, porque DCS no está muy pensado para configurar ciertas cosas, como es dónde meter la postcombustión, que tú sabes que tienes la palanca de gases, y dices, pues, siempre que llego aquí es postcombustión. Y no tienes tú una manera, si es verdad, que te puedes ir a la palanca de gases y decirle, vale, pues, la manera va a ser girando, editándolo las cosas. Aquí tengo la palanca de gases, y si puedo hacer axis tune, y esto ponerlo en curvas, y esto se queda muy raro, ¿no? Esto es horrible. Esto no sé, no. Si es que es horrible usarlo. Bueno, pues, en BMS, por ejemplo, el software es mucho más amistoso, y yo le digo, vale, pues, la palanca atrás del todo, y le doy, a partir de aquí empieza la postcombustión. Y a partir de ahí empieza la postcombustión, entonces, a la que subo un poquito la palanca, ya tengo postcombustión, que me llevo la palanca hacia delante del todo, y le quito un milímetro. Y le digo, pues, a partir de aquí, postcombustión, y a partir de ahí empieza la postcombustión. Entonces, es maravilloso. Y así tienes mucho más recorrido. En DCS, como veis, es un poco más truño. Hay que buscar el momento, que en este caso es ese, de aquí, es el momento en el que yo entro en postcombustión en el F16 y el F18. Esto los he puesto, pues, simplemente para que, una configuración más, para que lo veáis. Entonces, vamos a verlo aquí en el Axis Tune. Ahora mismo veis que está enganchado en el imán, ¿vale? Y si es verdad que esto es una cosa barata, la precisión no os perejese a máxima, pero, bueno, pues, en el caso del F18 sí nos va a dar más molestia, lo veremos luego en cabina, pero en el caso del F16 lo he configurado de tal manera que, si os dais cuenta, las curvas se mueven, ¿no? Está enganchado el imán, pero yo tengo la capacidad de, un poco con las holguras que tiene todo el sistema, pues, mover un... Si esfuerzo mucho, puedo irme desde el 25 hasta el 20, sin que se... y ya hago más fuerza y salta, ¿vale? Entonces, tiene ahí como un 5% de movimiento en cada imán, vamos a decirlo así. El siguiente que tengo aquí también, pues, si me lo llevo aquí al 59 más o menos, y el 52, 57. Y ya el otro, que le he pegado, le he hecho un toque mío, que luego lo veremos al final, pues, esto ya es configuración, cada uno en casa puede pensar cosas, que son imanes. Si tú un imán, como lo configuras según su tutorial, que es, vale, esto lo dejas suelto, a la que se te pega, pues lo dejas apretado. Como tengo un vídeo de cómo lo he configurado, cómo lo he montado, si seguís las instrucciones, lo podéis ver. No voy a entrar mucho en detalle de cómo se configura. La configuración tampoco es muy difícil, esto, para la hora de buscar dónde está la poscombustión en el F18, ¿no? Los tornillos son poco sueltos, se queda el imán puesto, tú lo vas moviendo, y cuando tienes poscombustión, dices, ah, pues, este es el punto donde ya me entra. Pues aquí, pausas el simulador, tal, aprietas los tornillitos de abajo, ya sujetas un poquito aquí la palanca, la echas para adelante, aprietas este tornillo para que no se muevan los imanes, y ya, perfecto, ya tienes tu botón ahí, tu guille de poscombustión. Perfecto, ¿no? ¿Qué quieres otro? Pues, haz lo mismo. Ya está, o sea, es muy fácil de configurar. O sea, configuración muy fácil, el montaje muy fácil, lo podéis ver en el vídeo que tengo yo también, o los que tiene él. Sí es verdad que tiene este juego, pero bueno, el juego este es para cuando estás aquí tranquilamente y vas a llegar a la poscombustión, te frena, sí es verdad que en el F-18, vamos a verlo. Pues aquí estamos en el F-18, vamos a despegar, así que lo meto en potencia militar y vais a ver que en vistas exteriores, pues lo podemos ver, luego veremos en cabina cómo discernirlo, pero veis que, pues, no mete poscombustión. Si yo empujo un poco más la palanca, estando los imanes puestos, ese 5% que me deja, no está entrando a poscombustión, porque veis que no sale la llamarada. Empujo un poquito más y ahí debería ya, ahí ya estáis viendo que está la llamarada, pues, hombre, un poquito, se ve un poquito, ¿no? Vale, vuelvo a donde está el imán y ahí la llamarada de poscombustión baja. O sea, veis que se puede calibrar perfectamente. Si es verdad que lo mismo, si el J-S este fuera nuevo, tenía menos del 5%, porque tendría menos holgura de cosas internas, lo mismo, si aprietas un poquito más los tornillos, se mueve menos el asunto, bueno, pero ya tú puedes apretar hasta cualquiera, que es plástico, entre comillas. Si aprietas mucho, al final lo revientas. No hagas torque infinito, ¿vale? Pues con el piloto automático puesto, quiero que veáis el tema que os decía de la potencia, de cómo se nota en el F-18, ¿no? Y en el F-16 ya lo veremos distinto. Ahora ha puesto otro idle, que en este caso, pues, da que llegue al 87%, o 87% de RPM, ¿no? Entonces, si yo fuerza un poquito de empujo, ese 5% que decíamos en la gráfica, lo voy a echar para atrás, veis que baja de un 86, lo he hecho para adelante, a un 87. Se reduce mucho más el porcentaje en un avión, ¿vale? Si es verdad que el fuel flow, podemos ver un cambio y al igual que la temperatura, ¿no? Vamos a ver la temperatura y el fuel flow, que si yo lo he hecho hacia abajo del todo, sin que salte, pues tengo un fuel flow de 4.100, perdón, ¿no? Y lo dejo ahí, que es donde lo lleva, el imán, 4.300, lo intento empujar un poquito para atrás y él se queda en 4.300, ¿vale? Pero ahora lo fuerza para adelante y veis que me llega a 4.500, 4.600, lo suelto, 4.500, 4.600, se queda ahí y ahora, pues bueno, puedo jugar un poquito, a nada que lo hago con la mano, empujo para adelante y lo suelto, si no hace mucha fuerza, pues veis que es el jueguecillo que tenemos, ¿no? Ahí un fuel flow de 300 libras, 300 libras, señores, estando a una altura nivelada, que es lo mismo esto a otra altura, pues son más libras o son menos, pero es más o menos parecido, ¿vale? Entonces 300 libras, si es verdad que lo mismo, si nos ponemos el Ilde de TN este justo en la marca del 100, pues hombre, si es verdad que no te va a permitir, yo por ejemplo, ahora voy a querer ir a, bueno, lo voy a poner con el imán, eso es potencia militar, ¿no? Sería el 100% de motor, ¿vale? Ahí tengo yo puesto mi 100% de motor, un fuel flow de 13.500, 600, tal, entonces, en mi opinión, sí he metido como un pelito de poscombustión, ¿vale? Porque para mí, cuando esto, cuando la apertura de la nariz se abre mucho, las toberas, no la nariz, las nozzle, se abre mucho, es que ya está intentando escupir poscombustión, ¿vale? Entonces, si yo ahora he hecho la palanca para atrás un poquito, fijaos como ha bajado, el fuel flow, evidentemente, ese fuel flow, se mueve mucho porque hay algo de poscombustión ahí, ¿no? Entonces, yo tendría que ajustar un poco más este ILE de TEN, porque lo tengo ajustado en el F-16, perfecto, en el F-18 me pasa esto, entonces, el problema, pues es, si vuelo a varias plataformas que el ILE de TEN tienes tú que buscarte cómo hacer marquitas en los laterales, por ejemplo, ¿vale? Y esto depende del simulador, en caso de EFS, si es un simulador de naves espaciales y tiene la facilidad de configuración de BMS, pues no tienes que moverlo, eso es problema de software. Vale, entonces, como podéis ver, yo podría forzar un poquito más para atrás hasta intentar no ir al 100% de motor, que estoy yendo al 99, sino imaginaros que soy líder y quiero dejarlo un poco al punto, ¿vale? Entonces, no puedo llevar el imán haciendo la función de imán porque me lo llevaría al 100%. Bueno, lo he puesto al 98, fue el flow de 9000, si lo dejo que se vaya para adelante, justo ese, le estoy dando 1100 librillas al Wisman para juego. Entonces, no es algo que me vaya a impedir ser líder, ¿vale? Esa fuerza que hace el imán, no es algo que te arrastre la palanca. Si es verdad que aguanta muy bien la presión, entonces tú te vas a dar cuenta de, vale, empujando lo más normal, te frenas ahí, hasta que llegas a la post-combustión que entrarías, ¿no? Lo que os decía, estos dos los tengo configurados pegándose los imanes todos, pero este último le tengo configurado que solo se pega el último imán porque en vez de ponerlo pegado, pues bueno, si es verdad que lo quise bajar en conjunto todo un poquito, podría haber metido un papel, un cartón, una lámina de plástico un poco delgada, cualquier cosa que hiciera separación entre los imanes y eso va a hacer que el campo magnético sea más débil. Entonces, este primero es muy débil porque le tengo puesto a posta para que sea muy débil, ¿no? Entonces, en el caso de que es muy débil, pues fijaros, yo le pongo, ahí está en el imán, estoy en un flow de 1300, evidentemente a nada que hago un poco de fuerza salta, ¿no? Entonces, si yo aquí quiero ir a ese, ponerlo así como para el líder, o sea, para la combustión máxima, pues bueno, pues ahí está, a 1000 libras, 1300 libras, 1400, pues me permite acercarme un poquito más, ¿no? Entonces, si antes decíamos que eran casi 1000 libras con este tipo de configuración un poco más separado, mira, 200 libras, me lo estoy dejando de, bueno, pues eso ya tengo capacidad para hacer más ajuste o menos, o sea, es bastante multipropósito los imanes. Nos vamos al FI6 para que lo veáis. Pues estamos en el FI6, vamos a despegar, ahí estamos en poscombustión, bueno, poscombustión no, potencia militar, perdón, que aquí veis el fuel flow lo tengo de, bueno, pues 11.000, porque estamos un poquito de poscombustión también yo creo, bueno, me meto poscombustión máxima y veis que el fuel flow se va a 54.000, una exagerada, ¿no? Levantamos el avión porque si no, no despegamos. Estamos despegados, estamos con el piloto automático a mil pies, estamos en el aire de TEN de la potencia militar y vamos a ver que tenemos un fuel flow de 14.100, 14.200. Bueno, si forza la palanca un poquito para adelante, pues ya veis que entra directamente poscombustión. Ahora os lo muestro en el dibujo, ¿vale? Y si la forza un poco para atrás, un poco para adelante, un poco para atrás, un poco para adelante, un poco para atrás, veis que aquí en el F6 no se menea porque aquí, por lo que sea, está programado de tal manera que la palanca de gases, fijaos que yo la voy a mover un poquito, lo que me deja los imanes, entonces veis que tiene este juego de menear. Bueno, pues hay una parte del eje que esta parte de menear no cumple aumentar potencia. Entonces el motor no está dando más potencia, simplemente está ahí como, vale, pues estoy a 100% hasta que el eje deje de hacer esto. Entonces yo aquí puedo forzar un poquito y, bueno, pues lo podemos configurar, echarle un milímetro más para atrás el muelle, ¿vale? para que, bueno, no los tengo bien apretados al tope porque acabo de tirar uno de ellos y se ha movido para atrás, ¿vale? Entonces ahí podéis ver que eso sería potencia militar, exactamente, todo este tramo es tramo muerto, entonces en el F6 lo tengo configurado para que el tramo muerto pues no me importe. Entonces yo aquí puedo usar el 100% de motor sin meter poscombustión por da igual donde se quede, en la fuerza que tenga el imán, si lo echa muy para adelante o no, ese holgurilla que tiene, pero aquí como líder del F6 me viene muy bien porque fijaos, fijaos en la palanca, yo voy a ir moviendo poquito a poquito la palanquita hasta que haga fuerza el imán y se la absorba, ¿no? Entonces veis, ahí ya me está empezando a hacer fuerza, no, todavía no, ahí se la ha llevado. Veis que pega un salto pero justo en el F6 pues no se molesta, o sea, para el F6 viene perfecta esta modificación. Y os preguntaréis ¿por qué tengo tres ILDT en tres palanquitas de estas imanes, ¿no? Puedes tener cinco si quieres comprar cinco, puedes comprar solo la versión de uno, lo normal es la versión de uno porque es para la poscombustión tal, pero por ejemplo el Vigen, el Vigen usa tres porque la poscombustión tiene tres etapas, entonces, poscombustión una, dos y tres y ya está. Y ya está. Entonces, está bien, ahí veis que la única pega que podríais ver tampoco es, este es el movimiento de palanca de gases, que tampoco es un problema porque no se traduce en muchas libras, sino que si lo vamos a ver aquí en el fuel flow del F6, ¿qué tenemos ahora? Con el imán haciendo fuerza hacia atrás del todo antes de que se salga, pues ahí se sale, ahí, me está dando un fuel flow de, mucho fuel flow, ¿no? para estar aquí en el suelo, pero, de 14.200, ¿vale? si le he hecho la palanca de gases para adelante, 14.800, ¿veis? unos 600, 800, 600, 800 de fuel flow de diferencia, ¿veis? en el F16, por ejemplo, tiene más diferencia de fuel flow, en el F18 parece que teníamos menos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis la diferencia, ya os digo, me parece un invento bastante bueno, he estado pensando cómo poder mejorarlo sin hacer que haya que meterle más cosas, porque podrías pensar en, bueno, pues le meto aquí un nervio para que no, pero si es que eso es holcura que no vas a poder solucionar con un nervio, que el, te den un destornillador, digo, claro, es un destornillador como en Ikea, compras tres modelos en Ikea y al final tienes 28 llaves Allen del mismo número, a ver, si está bien las llaves Allen, que lo mismo, no tenemos todos los tamaños en casa, porque ya no sé que seas ciclista y te guste la bici o tal, pero un destornillador básico de estrella o si no con el plano pues también lo mueves y lo funcionas y lo cambias, ¿no? Pues si no que te dejen alguien uno, llames al vecino, por favor, o lo compras en el chino, si no hace falta, pon un eurillo, seguro que te lo dan en el chino. Vale, ya os digo, la palanca, pues para empezar como hobby está muy bien, ya visteis la review de hace unos cuantos días y si el hobby ves que continúa para adelante, pero claro, sigues sin poder gastarte mil euros en una cabina de win-win, pues siempre te puedes comprar esta modificación, que el hombre que os digo, el de Alcala Designs, desde que ha hecho la modificación esta, es capaz de repostar, antes era como te enganchas, te sueltas, horrible, ¿no? pero ahora como tiene un poco más de precisión, tal, pues, hombre, evidentemente no tienes los tres ingles de ten aquí como tengo yo, ahora mismo, entonces tú estos rangos, pues como tienen más, pues los puedes usar, ¿no? Otra cosa es que tú quieras tener un ingles de ten en el 50, en el 20 y en el 100, entonces, a mí me parece un poco impráctico eso, pero si tú lo quieres así por algún motivo, es tu compra y es tu configuración y tú haces lo que quieres. Así que bueno, esta ha sido un poco la review sponsorizada, ahí podéis, ya os lo he dicho, compraroslo, yo no me llevo nada y creo que no se me olvida absolutamente nada, ¿no? Ya os dije lo que viene, tengáis el vídeo de desmontaje y montaje mío, particular, podéis ver el suyo, que es un vídeo sin cortes, el mío es un vídeo con cortes para que sea más corto y tal, y ya está. Yo, en mi opinión, si tienes esta palanca de gases y quieres mejorarla porque no te quieres comprar una palanca de gases de win-win o de trucemaster o la que sea, porque es mucho dinero, pues hombre, es una mejora bastante chula comprarse un hile de tendestos, es fácil de conectar y si te compras también la plaquita esta y te va más suave y perfecto, pues oye, genial. Si tú eres capaz de repostar sin la plaquita esa porque ya te has acostumbrado o le has hecho alguna grasa que tenías por casa y te va bien o alguna vaselina o alguna cosa que hayas hecho tú también, pues oye, pues mira, mejor, pero aquí tienes un inventazo que para el hile de tend pues te viene muy bien. Yo ahí lo dejo. Nada me gustaría, yo aquí tengo mi palanca de gases del J-Alcúgar que es de segunda mano que por defecto, por construcción de fábrica viene con clac, 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 lo mismo que hay aquí, clac, 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 lo tiene aquí. Pero la mía, como era de segunda mano, me vino sin los clac, clac, clac. Entonces, bueno, el clac de poscombustión me habría gustado tenerlo porque es y luego clac y te quedas ahí parado. Entonces, yo la poscombustión llevo toda la vida ahí haciéndolo atento, ¿sabes? Que me meto un poco de conjunción, miro a full flow y voy bajo para abajo, ¿no? Bueno, eso me ha desarrollado que siempre esté pendiente del full flow, que no está mal, pero bueno. Así que bueno, chicos, como les digo, suscribiros, dadle a like, se felices, no se les perdía, comentar, compartir. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!